¿Qué es lo que estamos realizando dentro del régimen de excepción, junto con lo que ya traíamos del desarrollo del plan control territorial, nos ha permitido poder llevar una campaña de guerra bastante estratégica en contra de estos grupos terroristas. Entonces, naturalmente, lo que vimos en Comasagua ya es un poco de los cambios naturales que tiene que tener toda una campaña de guerra, porque tú no vas a estar haciendo lo mismo, esperando los mismos resultados. Sabemos que combatimos terroristas, que combatimos humanos, que siendo humanos siempre hay una adaptación. El impacto ha sido positivo, como tú lo mencionas, Ernesto, efectivamente pudimos palpar el sentimiento de la población, de todos los caceríos, cantones alrededor de Comasagua, y no solo del municipio de Comasagua, sino que también de municipios aledaños. A este momento, la famosa estructura de las 15 sillas que gobernaba la MS, hoy por hoy ya no existe. ¿Ya tienen la captura de todo? No, esa coordinación, ese mando estratégico que tenían sobre los 31 programas y los 443 clicas a nivel nacional, ya no lo tienen. 9 de cada 10 salvadoreños respaldan lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele, y ese mismo bloque del 9 de 10 también baña a lo que se está haciendo en materia de seguridad, porque aquí venimos a revertir casi que 30 años de políticas fallidas en materia de seguridad, pero esa percepción de la gente, independientemente de cuál es la casa encuestadora, eso confirma que vamos en la ruta correcta. En todo combate a estructuras organizadas, siempre es importante golpear todos aquellos nichos o núcleos que generen financiamiento hacia estas estructuras. Ellos, dentro de la esencia normal, vivían de dos ingresos. Uno, la venta de droga a nivel nacional, que casi que era un monopolio el que tenían, y otro era lo que, fruto de la extorsión y la renta que ya tenían en muchos lugares. Adicional, ese flujo de dinero que ellos tenían, lo vertían sobre algún tipo de negocio, y esto no es ningún secreto, el comportamiento, como te digo Ernesto, lo cierto es que no estamos acá inventando o hablando incoherencias. Bajas como decimos a buen salvadoreño. Sí, tenemos un conocimiento bastante grande del enemigo al que nos enfrentamos. La voluntad que tenemos como servidores públicos, como funcionarios, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, es transformar este país precisamente para que las nuevas generaciones no tengan que vivir a merced de estos grupos terroristas.